hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal su canal soy daniel escalera para las que no me conocen y en el día de hoy les traigo un maquillaje dramático con sombra negra y que es brillo fue petición por lupita morales y le mando un beso y un saludo espero que estés muy bien y muchísimas gracias por haber pedido este look le agregue mi toque personal agregándole un colorosita espero que te guste y les guste a todos ustedes y obviamente si tienen sugerencias tips o otras peticiones sólo díganme comenten me espero poderles contestar y poderlos ver a tiempo y poderles dar gusto a todos ustedes ok y pues si les interesa ver este look sólo sigan mirando no se les olvide suscribirse y darle like compartan muchísimas gracias por estar aquí comenzamos voy a comenzar con mi paleta tu face para acabar voy a estar usando este color café en la partida de la cuenca de esta manera difuminamos en formas circulares sólo un poquito porque vamos a poner el color rosita usando mi paleta urban decay electric voy a usar este color rosita arribita del color cafecito de esta manera de allí voy a usar estos dos colores café voy a usar estos dos colores en la esquina del ojo y en esta parte de aquí también vamos a hacer como un tipo halo un ojo halo y obviamente difuminamos de maneras circulares voy a agarrar el color un color negro cualquier color negro que ustedes tengan vamos a hacer una línea en la partida de la cuenca del ojo así bajamos hacia los lados y obviamente difuminar de nuevo y del mismo rosita me pondré en la parte de en medio sólo un poquito de todas maneras se va a cubrir con el brillo ahora con mi corrector vamos a limpiar esta orilla de aquí pero primero usando un cotonete de esta manera limpiamos con el corrector ahora el glitter que yo estaré usando esta vez será este de delineador se llama heavy metal de urban decay lo compré en sephora también lo pueden encontrar en alta son la parte rosita en la parte de en medio casi a golpecitos vamos a ir poniendo el glitter usualmente me pongo más glitter pero con este delineador sólo me pondré así por encima es como para darle una lucecita al ojo y así de esa manera se lo irán poniendo de allí me haré mi delineador el delineador que estaré usando será marca elf de este color cafecito oscuro de la misma manera aquí abajo de la línea del agua me pondré este color café yo estaré usando este NYX es polvito sombra brillosa ustedes pueden usar cualquier sombra brillosa blanca o plateada dorada que ustedes tengan pero en esta ocasión yo voy a estar usando es y de la misma manera que me han visto mojar mi brocha bueno lo voy a hacer es ese spray es sellador de cara para maquillaje es para al último hoy antes también lo usó es aquí de esta manera me estaré poniendo el blanco en esta ocasión me estaré poniendo estas pestañas ya que mi look es medio dramático entonces quiero unas pestañas que se noten Ardell y 207 son su número por si les interesa bueno aquí ya me puse mis pestañas ahora con un delineador negro me voy a poner la línea del agua bueno ahora sí me voy a poner mi maquillaje de cara y verán como termino y para mis labios me pondré este labial es NYX es líquido y es como un color mate en color LSC L04 bueno chicas así quedó mi look de maquillaje espero que les haya gustado muchísimo como a mí también me encantó este look petición y pues ya saben si les gustó denme like si tienen un comentario una sugerencia bienvenidos yo con gusto se los contesto les doy ideas me dan ideas así trabajamos aquí y no se los olvide suscribirse a mi canal besitos y muchas gracias por estar aquí bye y 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